Hoy vamos a jugar a un jueguito de miedo. He leído que es un poco extraño, así que no sé qué nos vamos a encontrar. El juego se llama Fork Road y va de que tienes que ir por pasillos, responder preguntas y ya no sé más. Y que es de miedo y lo típico de ¡Ah, susto! ¡Ah, cri, cri, cri! Bueno, por lo que siempre veis por aquí, así que vamos a jugar a ver qué tal. Espero que el juego se guardará automáticamente después de superar el nivel. Perfecto. Y aquí los controles. ¡Guau! ¡Guau! Los controles. W, A, S, D. Clic izquierdo. Maravilloso. De momento podemos ver un pasillo antiguo. Y... ¡Uy, uy, uy, uy! La madre que me parió. ¿Juguemos a un juego? Sí. No. Pues no. ¡Ale! ¡Se ha terminado el juego! ¡Bravo! ¡Juegazo! ¡Juegazo! ¿Y ahora qué pasa? ¡Uy! ¡No! Me han tapado, me han tapado, me han tapado. ¡Joder, tío! Me han... Ya lo puedo... Claro, jugamos un juego. Opciones. Opciones, sí. Y ya. No hay más opciones. Pues supongo que será esta. Supongo que será esta opción. Claro. Entonces, pues... Se lo ponen más fácil, claro. Vale, veo que siempre... ¡Opa! Vale, veo que siempre... ¡Opa! ¿Y ahora? ¡Opa! ¡Hostia, matemáticas! ¡Facilísimo! 8 por 7, 56. Menos 9, 47. Más 1, 48. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Juego para tontos! Vale. Este está bien, ¿no? ¡Opa! Vale, bien. Vale. Confirmado. Cada vez que completemos uno, nos van a dar un puce. O sea, pues si tenemos que completar todo esto... ¡Madre mía santa! ¡Mira las paredes! ¡Qué paredes! ¡Qué paredes! ¡Uy, va! Espera un momento. Ahora estoy... ¡Uy! Pero tengo que mirar las paredes. ¡Uy, quizás me estoy perdiendo algo! No sé si es el típico juego de anomalías. ¡Uy, va! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Su madre! ¡Uy! ¡Joder! ¿Por qué? ¿Te tengo que ir por aquí o qué? ¡No lo entiendo, tío! ¡Ahora! ¿Cuántas veces sonó el teléfono? ¡Hostias! ¡Yo qué sé, tío! ¡Habernos dicho antes! ¡Eso se pregunta antes! ¡Y luego lo pones! Vale, espera, espera. Voy a usar mi memoria. Vale. Acabo de volver del pasado y han sido siete. Acabo de volver del pasado y han sido siete. Cien por cien. Es decir... No os preocupéis. Tengo memoria fotográfica. Tengo memoria fotográfica. Han sido siete. Pues eran seis. Eran seis. Yo qué conchue que en verdad lo sabía. Qué conchue que en verdad lo sabía. Pero bueno, quería ver a ver qué pasaba, ¿sabes? ¡Opa! Y ahora no me han cortado la pared. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Han contado siete! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Vale! Seguro que mucha gente ha dicho, Noni, pero si ya sabes que es por la izquierda que haces contando. Pues toma que era por la derecha. Eso te da una elección muy importante en la vida. No te apresures. Disfruta del camino. ¡Vale! En principio ahora sí que nos han dado... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Perfecto! Pues nada. Oye, yo no sé si tengo que mirar la pared o no. Vale, ahora vemos un cuadro. No sé si tengo que mirar estos cuadros o no. Bueno, los voy a ignorar. Los voy a ignorar. Yo es que voy a lo loco. Ah, vale. 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 Ya tengo que ir pasando y ya está. Vale. ¡Uy, no! ¡Uy! ¿Qué sos tiene la persona en el primer cuadro? ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Su madre! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Ni siquiera sé que es una cimitarra! ¡Qué narices! ¡Es una cimitarra! ¡No le voy a escuchar! ¿Cuál es la otra opción? Puñalada espada. ¿Y sostiene una puñalada espada? ¡Es una cimitarra! ¿Yo? ¿Sabe qué? Yo tengo una cimitarra en casa. Yo tengo una cimitarra en casa y hacedme caso que es una cimitarra. ¡Toma! ¡Yo lo he dicho! Que mi madre me la regaló antes de morirse. En el LOL hay un ítem que se llama así, cimitarra. Gracias. Pero no creo que un cuadro de quizás hace 500 años esté sujetando un objeto del LOL. Os lo digo. ¡Se me está diciendo! ¡Se me está diciendo que no reviso bien! Y que tengo que revisar. Y que vamos a revisar. Vale. Dice una flecha para allá. Pues obviamente hay que ir por aquí. Es que me van a engañar a mí. Me van a engañar a mí, de verdad. Yo me mío. Ah. Pues sí. Era por ahí. No se puede abrir la puerta. ¡Opa! ¡Hostia puta! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Pero ha ido muy rápido, ¿no? Eso no asusta. ¡Ulala! Tenemos un valiente. Pues yo me he asustado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Oye, pues no entiendo la prueba de este. ¿La prueba qué era? ¿Asustarse? Me lo han dado, ¿no? Sí. Vale. Bueno, al menos me lo han dado. ¡Uy! 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 ¡Joder! La madre. Perdón. Perdón. Sí, sí, lo sé. Unas calabazas no asustan, pero... No. ¿Sabéis cuál es el problema? Que no voy centrado. No voy centrado. Ahora me voy a centrar. Uy, hay algo en la pared, ¿eh? Hay algo en la pared. ¿Lo veis? Esto porque lo sé. Ah, no, es la luz. ¿Cuántas calabazas hay aquí? Es broma, ¿no? Vale. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62. Pero... Pero... Pero tú, ¿cómo pretendes que cuente esto? No, tío, yo paso. Voy a decir 100. Me la voy a jugar con 100. Pues será 99. Ahora sí será 99. O ahora será 100. Ya serían ganas de tocar las bolas. Vamos. Ganas de tocar las... Perdón. No sé hablar. ¿Qué? ¿Ahora tampoco? Vale. Me la voy a jugar con 99. Hay gente diciéndome que me estoy soltando algo. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Una... ¡Ah! Vale, 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 vale. Facilísimo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora tengo que leer algo? ¿Cuántas calabazas hay aquí? Pero... Vale. Fácil. Vale. Perdón, tío. Pero a ver. No, 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 no. Mira, mira, mira. Voy a explicarlo, ¿vale? Si yo voy por aquí. Yo voy por aquí así. Yo voy por aquí así. Así. No se ve. No se ve. Literalmente no se ve. Ah, que había otro puzzle. Pues ya no puedo entrar. La madre que me parió. Vale. A partir de ahora me tomaré el juego más en serio. Ahora sí. Ahora voy a vigilar todo. Ahora voy a vigilar todo. Voy a vigilar cada momento todo. No me voy a perder nada. ¡Ojo! Una pipa, ¿eh? Son muy de millonario, ¿eh? ¡Uh! ¿Fuma? ¿Fumo? ¿Pero fuma quién? ¡Yo! A ver. Claro. Si tú ahora me dices fuma Carola voy aquí de una. Pero claro. Mi pregunta es ¿fuma quién? ¿Fumo yo o no? Estoy fumando. Claro. Entonces tengo que ir por aquí. Mira, estoy viendo y en la pared no hay nada más, ¿eh? Hay gente diciéndome que en las paredes hay cosas o qué. Yo creo que algunos ya no están del sol. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Vale, vamos a repasar. Vamos a repasar. Ha venido un hombre calabaza mitad hombre mitad calabaza y nos ha dado un puñetazo. Vale. Significa que me he saltado algo. ¿Qué me he saltado ahora? No lo entiendo. ¡Hostia! ¡Ese me está mirando! ¡Andre no estaba! Pero este antes no estaba así. Esto antes no estaba así. ¿Me hubiese dado cuenta que soy tonto o qué? Ha fumado, ha fumado. Paz, descanse. Maravilla. Vale, vale, vale. Lo admito. Os pido perdón. Tenéis razón. No he estado atento del todo. A partir de ahora estaré atento al 100%. ¿Vale? ¡Oh! ¿Y esto qué es? Mantener el aire fresco. Esto. ¡Ah! ¡Te dan una pista! ¡Ah! ¡Te dan una pista! Tío, pero haberlo dicho, chicos. Es que de verdad. Haberlo dicho, haber avisado. Es que de verdad. Yo... No, 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 Nitos. Mira, yo no puedo hacerlo todo yo solo. Es que qué vergüenza, de verdad. Pues perdón, no pasa nada. Suerte que me he dado cuenta yo, porque si no aquí... Madre mía. Vale, una más. Uy, uy, uy. No hay nada, eh. Se viene susto. ¡Uy, uy! ¡Qué, qué, qué! Demasiado lenta. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Espera. No, no. Ya sé qué tengo que hacer. Tengo que volver. Mira, mira. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo ha pasado! Pues no. ¿Y si toco un cuadro? No puedo correr con nada, eh. No se puede correr en este juego. En este juego no se puede correr. Me estoy dejando una pista. ¿Y si vuelvo ahora? Vale. La pista era tomar el aire libre. Yo creo que es uno de los cuadros. ¿No? Vale. Vamos. Voy a tocar un cuadro, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dio! ¡No lo entiendes! ¡Me estoy poniendo muy nervioso, eh! Tomar el aire libre. ¡Ah! ¡Joder, tío! A ver, a ver, a ver, a ver. Noni, Noni, no. ¡Ah! Noni, usa lo mejor que tienes. Tu cerebro. La bola viene. Toma el aire libre. Toma el aire libre. Vale. Toma el aire libre. Vale. Aquí de momento no salta. Yo creo que es un cuadro del aire libre. ¡Ah! ¡Y de espaldas! ¡Y de espaldas! ¡No veo! Descartado. Vale. ¿Y si me quedo quieto? ¿No me muevo? Descartado. Me la voy a seguir jugando con el cuadro. ¿Y si me pongo aquí en el cuadro justo aquí? Mira. Voy a ver si se puede correr. No, no, no se puede correr con nada, eh. Pero si salían los controles, ¿no os acordáis? Hemos intentado ir lento. Estar parado. Ir de espaldas. Lo de los cuadros. Hemos probado de ir hacia la puerta y no es eso, eh. Le voy a dar un puñetazo. Tampoco. Descartado. Intenté darle un puñetazo, ¿sabes? Vamos a probar ir hacia la puerta. ¡Ah! ¡Era eso! ¡Sí! ¡Era ahí está la... ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Ez! 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 ¡Oh! Esto nos deja una lección. Por mucho que hayas ganado, no has ganado. Eso sí, tengo que admitir. Tenéis que admitir algo con este juego. Sorprended. La verdad. A este juego se le pueden recriminar muchas cosas, pero sin duda el factor sorpresa lo lleva bien. Vale, ahora tenemos que ver... Lo mismo, ¿eh? Era lo mismo. Ahora ya, ¿no? Ya sería un poco demasiado, ¿no? Ok. ¿Cuántos láseres tu madre? Mira, tu madre, tu abuelo, tu bisabuelo, que me habéis hecho sobrevivir a una bola de nieve enorme y ahora tengo que contar los láseres. Y eso estaba yo contando. Voy a usar mi memoria fotográfica. Seis, sin duda. Seis, sin duda. ¡Toma! ¡Querán seis! ¡Contigo, mi vida! ¡Quiero vivir! Tengo una cámara. ¡Sonríe! ¡Ay! ¡La pista del principio! ¿Qué, tengo que hacer fotos a todo esto? Vale. Pues yo lo hago, ya ves tú. Lo hago enseguida. Yo era fotógrafo. Ahí. ¿Y qué pasa con las fotos? Uy, este va a asustar seguro, ¿eh? ¿Qué? ¿Has visto cómo te he esquivado, eh? ¿Has visto cómo te he esquivado, eh? ¡Plexo en Mariana! ¡Yo! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo me... Buah, ha sido espectacular. A ver. ¿Cuál es el color del último destello? ¿Azul o cian? Yo diría cian... Me la voy a jugar con azul. Me la voy a jugar con azul. A ver qué tal. ¡Cuidado! ¡Es... ¡Era azul! ¡Toma! No dudé ni un momento. Uy, no hay nada. ¿Sabéis qué significa, no? Bueno. Espero que os haya gustado el juego. Yo por ahí no paso. ¡Hostia, que me he dejado la pista de nuevo! No voy a madurar nunca, ¿verdad? Vale. Quiero recalcar que hemos visto a un loco... ¿De qué color son sus ojos? Eh, eh... Te estás quedando conmigo, ¿no? Te estás quedando conmigo, ¿no? No sé ni cómo son los ojos de mi pareja... Y llevo siete años con ella. Que siempre me dice... Cariño, ¿son grises o azules? Yo no lo sé, porque son como... Un gris azulado. Y siempre tenemos discusiones. ¿De qué color son sus ojos? ¿Marrón o negro? Pues tendré que verle los ojos, ¿no? ¿Tendré que verle los ojos al sinvergüenza ese? ¡No! Claro, me hubiese ido muy bien la pista. Pero no la he visto. Pero ¿dónde ha ido el de... Mira, ¿sabes qué? ¿Ha ido para allá? Pues yo me voy con él. No hay pista. Ahora aquí no hay nada, ¿no? No puedo darle click a nada. Pues voy con él, tío. Puede estar por aquí, eh. Cuidado, no te confíes, eh. Puede estar por aquí, eh. No lo entiendo. Pista. Mira un poco más cerca esta vez. ¿Me puedes decir cómo? ¿Me puedes decir cómo miro más...? Hace que me parió, joder. Ahora lo hemos visto más de cerca. ¿Las cosas cómo son? ¿Verde o rojo? Más rojo... Más rojo que la bandera de Japón. La bandera de Japón es blanca. ¿Y el punto de qué color es, gilipollas? ¡Ay! ¡La pista de nuevo! ¡La pista de nuevo! Contigo, mi vida, quiero vivir la vi... ¿Debe añadirse piña a la pizza? Sí. Obviamente. ¡Ay! ¡No, no te enfades! ¡Perdón! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡El hater de la piña! ¡El hater de la piña! ¡Joder con el hater de la piña! ¡Su puta madre! ¡Uy, la pista! Nunca... Nunca habrá... Habrá paz en esta cuestión. ¡Joder! Luego, ¿por qué no leo las pistas? ¡Vaya mierda! Nunca habrá... Habrá paz en esta cuestión. Nunca habrá... Habrá paz en esta cuestión. ¡Uy! ¿No serán los doblajes? ¿Los doblajes de España versus Latinoamérica? No, qué onda vital. No, las supernenas. Pero si tú lo dices guau... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Se van a encender las luces. Esto es muy yo. He jugado demasiado juegos de miedo. En cualquier momento se van a encender las luces y tendrá un monstruo en la cara. ¡Ah! ¡Plea! ¿Le da miedo la oscuridad? ¡Pf! Eso es para cobardes. Ay, cobardes. Uy, 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 uy. ¿Te va a hacer TP? No te asustes, Donnie. Se va a hacer TP. Ya ha pasado dos veces. Aprende tus errores. ¡No te tengo miedo! Pero a ver, ¿quién me puede decir dónde voy? Voy aquí, al del TP, ¿no? Entonces. ¡Ah, era aquí! Bien, bien. Joder, no veas. Vale. Os tengo que decir algo. Esto no es una pista. Es simplemente como un resumen de lo que acaba de pasar. John ha abierto la puerta. Se ha abierto sola. John ha abierto la puerta. Se ha abierto sola. Mi pregunta es, ¿why? Para que no sepa inglés. ¿Por qué? Contigo, mi vida, quiero vivir la vida. Plexo el Mariana. 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 ¡Uh! Ahora alguien detrás de ti. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Tiene la boca abierta? No, 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 no. No, no, no. Yo la boca abierta suya no lo sé, pero yo el culo abierto. Ya te lo digo yo. Sí, que sí. Vale, voy a decir que no. Ya más sustos, ahora no, ¿eh? Un poquito de paz, por Dios. Un poquito. Joder. Claro, no, tenía la boca cerrada. Era algo más así. ¿Sabes? No lo hemos pasado, ¿no? ¡Mira, mira qué avanzado! ¡Mira qué! Vale, la puerta se abre sola de nuevo. Prepare, prepárese para los retos del futuro. Joder, parece una galleta de la suerte estas chinas. Oye, ya lo de que todo sea oscura es que, tío, no es divertido. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pim! Ah, que es un rato solo. Ah, vale. Pues entonces tengo que observar, ¿no? ¡Ay, joder! ¡No, para! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¿Qué haces, tío? ¿Cuántos zombies has visto tú? ¿De qué? Yo lo que he visto es toda mi vida por delante. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me he puesto ya contra zombies, tío? No, no lo jugamos con cinco. No, sé qué que estoy contando zombies, tío. Lo que he visto yo es toda mi vida pasar por delante. Su madre. Madre mía. No es tan difícil, ¿verdad? Anda que no. No, 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 no. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida. Si no asustas a nadie, ¿por qué voy? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Ay! ¡Hostia! ¡Su madre! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y yo doce, ¿no? Doce. ¡Mierda! Doce, once. Cuentan las mías, ¿no? Las que me ha puesto la cara cuentan, ¿no? ¿Qué? ¿Contaste las manos? Yo he contado las dos que tenía yo en la cara. Eso cuenta, ¿no? Yo he contado diez en la pared y dos en mi cara. Entonces serían doce. Otra opción es que he contado mal. Habían once en la pared y solo cuentan las de la pared. Por favor, no quiero volver a pasar por esto. El juego se ha puesto muy intenso ahora. Prefiero no repetirlo. Tenemos una duda, me la voy a jugar con once. Me la voy a jugar con once. ¿Hago bien? Pues yo creo que sí. O doce. ¡Ay! ¡Ay! Doce, once. Doce, once. Doce, va. Me la juego con doce. Me la juego con doce. Por favor. Por favor. Por favor. Confía. Confía en ti mismo. Confía en ti mismo. ¡Era once! ¡Era once! ¡Era once! ¡Era once! Vale, no os asustéis. Ahora van a parecernos a cara. ¡Hostia! Una, dos, tres, cuatro, cinco... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para si no he tenido tiempo! Vale, me la voy a jugar con once ahora, ¿no? Claro, volverá a ser once. ¡Y ahora eran doce! ¡Juego de mierda! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¡Doce! ¡Y para casa! Follow the Lidl, 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 follow the Lidl. ¡Sígueme! Nos lo han tenido que poner fácil, pero no pasa nada. Lo importante es que lo tenemos. Creo que definitivamente puedes asumir más retos. ¡No, no, 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 no! Otra vez oscura significa que nos puede aparecer algo en la cara y yo... ¡Ay, ay, ay! Que se ha escuchado algo y no sé el qué. Vale, se va a levantar y va a venir a por nosotros. Demasiado obvio. ¿Quién lo mató? ¡Hostia! ¡Ay, va! ¿Quién lo mató? ¡Ay, va! Hola, señor Calvito. Un mal día, ¿verdad? ¿Quién lo mató? ¿Qué tiene de armas? Esta está iluminada y esta también... Tienen como un palo. Tienen un palo luminoso. No veo ninguna pista. Este. Ese, ese. Era este seguro. Pues era el otro. Lo hago todo mal. Todo mal lo hago. Vale, vamos a ver el muerto de nuevo. ¡Opa! ¡Opa! Eso no lo había visto antes. Este se ha ido corriendo. ¿Por qué? Uno se ha ido corriendo. ¿Es para el lado que mira el muerto? ¿Puede ser? Ahora dice derecha. Pues tú. Vale, me la voy a jugar. De nuevo derecha. A ver si ahora lo tenemos. Por favor, dame una alegría. Tampoco. En la izquierda. ¡Qué tonto soy! Aquí hay una flecha apuntando a esto, ¿no? ¿Hay una pista aquí o algo o qué? ¿O qué? ¿Qué hay como esto señalando aquí? ¿Qué ha pasado? Ahora no hay nadie. ¡Opa! Ahora ve a la derecha. ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Pero si hasta el tren no estaba! ¡Aaah! Joder. Joder con el jueguito. Madre mía con el jueguito. Vale, ahora sí. Lo completamos. Eres tan bueno como Sherlock Holmes. No, espérate que aún se ríe en mi el juego. Y yo voy y les pago. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué guay! ¿Qué es el polígono del vídeo? ¡Qué polígono! Un heptágono. Un octágono. Voy a ir con el heptágono. Pero vamos, me lo invento, ¿eh? Plan full inventado. Así soy yo. Así soy yo. Que me fijen en el vídeo. O sea, voy a ver una persona persiguiendome. ¡Vale! Lo completamos. Bien. ¿Hay una persona? Vale, facilito. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¿Qué mano perdió? ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! Le faltaba una mano. Estaba así. Así. Oh. Me vibra más la mano derecha. Eso es algo, ¿no? Vea, nos la jugamos izquierda también. Que me fijen la mano. Yo no tengo nada mejor que hacer que fijarme la mano. De que vaya tela. ¡Uy, uy! ¡Ay, de verdad! Vale. Vamos a ver si lo hemos completado. ¡Lo hemos completado! Otro nivel superado. El final está a la vista. Nos queda un nivel. Han sido... Llevamos tres niveles. Nos falta el cuarto, que obviamente será el más difícil. De hecho, ya nos abre la puerta por nosotros. Muy amable por su parte. Hay una carita feliz. ¡Ay! ¿Cuántas caras sonrientes hay aquí? ¡Mierda! Sabía que era algo. Hubiese tenido que contar, tío. Vale, contamos, ¿eh? Todos juntos. Una cara sonriente. Dos caras sonrientes. Llevamos dos. Tres caras sonrientes. Cuatro caras sonrientes. Cinco caras sonrientes. ¡Qué bien! Llevamos cinco, ¿no? Caras sonrientes. ¡Ay! Con la cara sonriente. ¡Qué bien! ¡Viva la alegría! Siete caras sonrientes. ¿Y dónde hay más caras sonrientes? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Ese dónde sale? ¡Eh! Me ha chupado la cara sonriente. Entonces, vamos a ir de nuevo, ¿no? Siete caras sonrientes. Ocho, nueve. Vale, hay nueve caras sonrientes. Hay nueve. Porque esta no cuenta, la del suelo. Vale, estamos ahí que no sabemos si ir a la izquierda o derecha, ¿eh? Yo veo a todas las caras sonrientes. Mira el techo. ¡Qué techo, loco! ¡Qué techo! ¡Qué techo! Ya he contado una del techo, ¿eh? ¡Que no hay nada, loco! Son nueve. Son nueve. Pero cien por cien. Tivo, cien por cien. Son nueve. Es decir, ya... Vamos. Es que lo puedo prometer. ¡Eran diez! ¡Eran diez! ¡Pésatelo, estaba esta puta mierda! La pista. Y dale con la pista. Que no es pista. Pista. Debes haberte perdido algo. Que no es pista. Paso hasta de contar. Voy donde sean diez. Voy donde sean diez. Me da igual la vida. Me da igual la vida. Me da igual la vida. Ahora era nueve. No me asusto. Ahora era nueve, ¿sabes? Juego de mierda. Vale. Una cara sonriente. Dos caras sonrientes. Tres caras sonrientes. Joder. Aquí buscando caras sonrientes de dibujo. Cuatro caras sonrientes. Cinco caras sonrientes. Sí cuenta. De momento sí parece que cuenta. Seis caras sonrientes. Siete caras sonrientes. A ver. Vale. Bajamos a seis. Estoy triste. Siete. No. Ocho. Nueve. He contado nueve. He contado nueve. Diez. Ya veréis. Voy a ir aquí. Pero veréis que serán nueve. Vale. Voy al diez. Voy al diez. Pero creo que son nueve. Pero ya veréis. O serán diez. Vencerás a la oscuridad. Ala. Qué guay. Sí. En serio. Uy. Una llave. Y ahora me voy a girar y habrá alguien. Muy obvio. ¿Qué? Y ahora te vas a lanzar a mí. He madura. Esa no la vi venir. ¿Lo ves? Vale. Vale. No hay nada. Vaya mierda. ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¿De dónde ha salido esa, tío? ¿De dónde ha salido? Pero este juego... Oye, este... Me estoy quedando hasta fónico, ¿eh? Me estoy quedando hasta fónico. ¿Está vacío el cofre del tesoro? Sí. O ver, vacío. ¡Pero si estaba vacío! ¡Estaba vacío! ¡Estaba vacío! Vaya, cuidado que aquí... ¿Lo ves? Esto, por ejemplo, es nuevo. Cuidado que se puede venir susto. Sin miedo. ¡Ah, ah, ah! Sin miedo. ¿Habrá una chica también ahora? Sí. Sin miedo. Cuidado que esto es nuevo. Todo esto es nuevo, ¿eh? ¡Mira! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Ah, no. Sí. Hay una moneda ahí. Sí, hombre. Esto no cuenta, tío. Hay una moneda ahí. Tío, tío. Pero eso tiene que ser mala persona. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! He madurado ya. Ya no me asusto. ¿Sabes? Ya tocaba. ¿Sabes? Ah, sí, ya lo he hecho bien. La victoria está al alcance de la mano. Ah, vale. Seguimos. Seguimos todas oscuras. Vuelve a haber un cofre. Y a lo mismo, de nuevo. Varían un poco, ¿no? Un juego de mierda, ¿no? Ahora habrá alguien detrás mío. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Ah, vale. ¿Cuántas veces has oído reír? Yo diría cinco. Seis, seis, seis. Uf, yo diría seis. Cinco lo veo corto, ¿no? Ah, no, no. Ya encaja, ya encaja. Cinco, cinco, cinco. Eran cinco. Eran cinco, eran cinco. Eran cinco. Sí, eran cinco, eran cinco. Controlado. O sea, eran seis. O sea, eran seis. Uno se lo trabaja. Uno, ¿sabes? Hace, da lo mejor de sí mismo, pero... Ay, de verdad. Cuidado, que se pueden venir nuevos sustos que no han venido antes. ¿Qué vendrá? Lo de la sonrisa también. Uy, no, no, no. Esto es nuevo, ¿eh? ¿Se puede venir sonrisa aquí? ¿Cuántas veces has oído reír? Yo diría seis. Me la voy a jugar con seis. Antes no lo he escuchado corto, ¿sabes? Eran seis, eran seis. Yo quiero bailar. Estás haciendo un gran trabajo. Es hora de tomarse un descanso. ¡Ay! A ver. ¿Cuántas preguntas ha habido hasta ahora? Es fácil. Es calcular el puzzle. Abajo hay cuatro. Abajo hay cuatro. Y arriba hay tres filas. Abajo hay cuatro. Pero no. Y tres filas de seis. Dieciocho más tres, veintiuno. Sea lo que sea, veinte no encaja. Veinte no encaja. En ningún sitio. No se puede dividir entre tres y luego sumarlo de abajo. ¿Me explico? Por la matemáticas, claro. Es veintiuno seguro. Es veintiuno, pero súper obvio. Cuestión de matemáticas. Cuestión de matemáticas. ¿Vale? Cuestión de matemáticas. ¡Bien! ¿Lo veis? Era cuestión de matemáticas. Porque esto. Aquí habían tres. Pues luego era fácil. Habían tres filas. Era fácil. Seis, 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 dieciocho más tres, veintiuno. Matemática. La perseverancia da sus frutos. ¡Oh! Un poco de luz, ¿eh? ¡Qué paz! ¡Qué placer! Ya tanta oscuridad, tío. Esta ronda es muy sencilla. Solo tienes que ir a la derecha y se puede pasar. ¡Hola! ¿En serio? No te creo. Tengo que ir a la izquierda, ¿verdad? Claro. Es que de verdad. Engañarme a mí. Soy un hombre. Me sé todas las mentiras. Es decir... Esta vez de verdad. Ve a la derecha y pasarás. Vale. ¡Sólo queda una! ¡Sólo queda una y terminamos el juego! Se acerca al final y te lo mereces. Gracias. ¿El final será algo duro? ¿Será algo tráijar o qué? ¡Ay! ¡Un perrito! ¡Ay! ¿Perro o gato? ¡No, no, 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 no! Perro o gato. Hostia, que yo te... Pero es que yo tengo perros o gatos. ¡Ay, hacen ruiditos! ¡Ay! Lo siento, pero me encantan los perros. ¿Y ahora qué? Pero está siendo demasiado fácil, ¿no? ¡Puzzle! ¡Completado! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bonito puzzle, ¿eh? Mira, hasta se ve un pezón. Vale, pues ahora sí. La última. Supongo que se viene un gran susto. Uy. Te olvidaste de que este es un juego de terror, ¿verdad? Sí, me olvidé, la verdad. ¡Ay! ¡Ay, vale, vale! ¡Sí, ya está! ¡Ya está! Vale, vale, sí, hijo. ¡Eh, yo, yo, yo! Un poco ya pesados, ¿no? Un poco pesados, ¿no ya? ¡Joder, tío! ¡No veas! ¡Felicidades! Este es el último nivel. Toma tu decisión final. Último nivel. Ahora sí. ¡Tararara! ¡Tararara! ¿Te gusta este juego? ¿Sí? Sí. O me salgo. No voto. ¿Dónde está el no? ¿Dónde está el no? ¡Uy, vos! Eres realmente un genio. ¿Sabes cómo resistirte a que otros restrinjan tu poder de decisión? ¿Qué? ¡No me lo creo! ¡Bravo! ¡A mí nadie me dice lo que tengo que hacer! ¡Ojo! Ni siquiera me pasé el final normal. Me pasé el final oculto. ¡No te salgo! ¡No te salgo! ¡No te salgo! ¡Gracias!